Hola Octavio de 1600 AM y ESPN Deportes. Vamos a debutar nuestro futbolista mundialista con Ramón representando al equipo de los zorros de Fresno. ¿Cómo estás Ramón? Muy bien, ¿tú? Bien, te llamo a mano como competidores decentes. ¿Nervioso? Un poquito. Ok, te voy a... el que aumenta cinco goles. Y te voy a hacer cinco preguntas para distraerte un poco. Sale. Ahí va, hace mucho tiempo. Por otro lado. Está un poco diseñado para mi forma, ¿eh? Exacto. Tranquilo. Tú me golpes. ¡Oh! 1 a 0. Pero es un FC. Ese era un Cali solamente. Ahí va. Este... ¿Puedes decirme quiénes son los últimos tres técnicos de la selección mexicana? Últimos tres. En mundiales. Va. Eh... Tenemos a... Dio Correra. Ajá. Eh... A ver... ¿Quién más? Al... ¿Cómo se llama este? El de... El de pelo blanco. Dale. Javier Aguirre. Javier Aguirre. Javier Aguirre. Y... Ricardo Osorio hizo... ¿Hizo un mundial? Ricardo Osorio. Jugador, sí, pero técnico. Técnico no, ¿verdad? No. Ricardo Osorio. Ricardo Osorio. Ricardo Osorio. Ricardo Osorio. Ricardo Osorio. 3-1. A ver. Aquí está mentira, ¿eh? 3-1, güey. No estás a dos, ¿eh? 3-1, güey. Haciendo trampo. ¡Pegado! ¿Qué equipo has dirigido el Cheliz? Cheliz. 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 Dime tres equipos. Puebla. Eh... ¿Se hizo famoso, compadre? Miren. Puebla 3 a 2. Espérame, espérame, espérame. No hagas trampa. Puebla. Puebla. ¿Quién más? Bueno, Las Vegas Lights. ¿Hizo Veracruz o Lovol? Veracruz sí 4 a 2 Pasamos a la siguiente pregunta antes de que termines goleando ¿Ya miraste cómo está el futbolito? 4 a 3 Deja, espérame, espérame, déjale una pregunta ¿Qué tanto conoces a tus compañeros? Dile a un jugador que ya ha estado en el Fresno Fuego En el Fresno Fuego, José Chiva, Agustín Rey y Renato Bustamante Mi hermano goleador, así le digo ¿El hermano goleador? Me meto goles y es mi hermano ¿El Renagol? El Renagol, ándale Vámonos, chao, paliza, gloria a Dios Debut mundialista El debut de futbolito mundialista Punto para los ahorros de Fresno ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!